No son de 5 Pero es lo que tiene que ver con el tema No sabes que me tiran los soquetes A mi no me puede joder porque yo si que le aplico ribetes Te saco pa que veas lo que se siente Tu tienes edificios y yo capilla Leyenda a los 27 Antes de cumplir los 30 Grabare un CD Espero que lo hagas Que no sea una promesa falsa Tienes 3 grados de fe Yo 21 de esperanza Nunca que en mi plaza Es matar o morir Y yo muero por mi casa Que me pongan a matar niños Antes que poner a matar viejos Mejor que te salgas pana Porque das las nalgas en mi terreno Yo no voy a hacer lo que ellos dijeron No te hablo de personales Y sé que no es lo correcto Yo sé muy bien que sí que te pego Suelto, así como soy es placentero Coger sin condones placentero Hasta que escuchas llorar al bebé Y en la cartera no hay dinero Muchos decían que tu rapeabas como el Lion Hasta que perdió contigo Y ahora dices que el rapea como tu Porque me estas inventando Porque no te puedes ir tendo Yo te rimo con Andro En el cuando te retengo Que están celebrando Que están aplaudiendo Me llevo un año ganando Y el uno descendiendo Y el uno descendiendo Que te voy a dar un gancho Con la ropa y todo y cuerpo Pero exacto Ahí está la sospecha Tú puedes cobrar más que yo Por fecha El pedo no es el varo Es como lo aprovechas Tú ya tienes tu comprado Yo ya las maletas hechas Lo siento para ti Yo no dejo el futuro De lo que cobro del freestyle Esos artistas deben de dejar el muro La verdad me caga Que todos te sientan raperos Cuando los detuvieron Cuando fueron verdaderos Si tú escribes la letra También grabas el video No es generar cultura Es generar empleo No es generar cultura Es generar empleo Dos minutos lo visitas Más no tienes calidad Mejor que se calle ya Que no me enseña de rap No voy a perder contigo Porque vine por Red One Me caeré en la guerra Sin matar al general ¿Qué vienes por Red One mal nacido? Si ni siquiera con su copia Barata has podido Barata has podido Pero que me dices Toto va No tienes nada bueno Por eso te reviento Dices que eres la Mala copia del Red One Si no te das tu lugar Yo que chingo estoy haciendo ¿Qué chingos estás haciendo? ¿Qué chingado estoy haciendo? Batallando como puta Y conmigo estás perdiendo Y contigo estoy perdiendo Pero que me dices Niga Tú no tienes nada bueno No te doy alternativa Que yo voy perdiendo Voy ganando Ni lo digas Deja de estar de puto Y deja que ellos lo decidan No te doy alternativa 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 ¿Ves? Como no sirves para esto A uno me la pela A otro le contesto Es la ley de atracción Le gané a Polo de Opuesto Oye el puto Polo de Opuesto Te hagan la contradicción Pero para el rap nacional Es una equivocación Punto A Punto B Punto de comparación No te doy alternativa No te doy alternativa Si no estuviera mentira No te innovan las batallas Y no te sientas verga Porque te ama la zona No me ama la zona Y la tuya también lo haría Solo que si voy Le llamarías hipocresía Porque sea local o no No le llamo localía Sea la tierra que pise La voy a volver mía Y por eso es que ahorita voy a hacerte apuntar lo más exacto Pince señor obviedad Dejen de verlo cual sabio Es más, mi chavito Jócete los labios Que es pobre mi barrio Y en el tuyo La telesecundaria Se la transmiten por radio No me chinges hermano Yo tengo aguante Docencia Las cosas no son como antes Tú ya te me fuiste Y dejaste vacante Ahora soy yo el que recluta A los nuevos mutantes ¿Tú qué sabes? ¿Tú crees que me pegas? La carrera de potencia no despega Veanle el tatúa Veanle las piernas No puedes saltar más alto Porque el ego se le quiebra ¿Qué crees? ¿Qué crees que me tiras? Yo sé que en el fondo Tú me admiras Probablemente en un futuro Comparta gira Exactamente con la gente que delira Te la meto en terabitia Eres más que deplorable Si hablas de mi morra Tú no comprendes el de Braje Yo soy más respetable No hablo de la Fuego Porque yo nunca la vi por la calle Y aparte sabes por qué Tú nunca vas a tener Una relación estable Como la del Maye Porque yo a mi morra No me la llevo Ni a pedas Ni cotos Con los freestylers Que tu novia en la peda Te vea como un don nadie ¿Quién va a querer salir Con una de A20 Y una caguama en la calle? Que me lo diga ya Que yo soy el que rima más Por supuesto que este tonto La verdad no me aproxima En la tarima Ustedes no pueden ver Que subo una foto Con mi morrita al Instagram Porque pareciera Que les dije Que no se me olvide Para la fruta Y tu mente es el periodo Pues vine a romper las reglas Yo sé muy bien que en la batalla Te golpeo No hables de las reglas No hables de eso Yo rompo las reglas Soy una mochila Jenson Yeah Este es el rap real Contra la escuela de bellas artes La escuela de bellas artes La escuela de guerrero La escuela de todos los raperos Que estuvieron Y yo a mi personaje Le saco provecho Más que te da el pizza Oscar te ofrece el techo Te falta el 50 por regresarte a tu casa No hables de las reglas 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 Ya mi calda No me voy a regresar Mientras estés conmigo Nada te va a pasar Yo sé que sirven los bordes Si hasta armagedón El de los frichas Tú a mi me las pelas Pendejo Que no lo entiendes El Sony se siente nacional Y ante mi está verde Dime que se siente El sudor en la frente Tener el control del liner Pero no el del machete Puto Yo si que te escupo Shout out a los míos Odio a tu grupo A la atalaya norte Que siempre se esconde Claro que el distrito tiene aguante El estado soporte Y ese soy yo Y en la que confiaste Crepete y fallaste Pero que me di de este puto No lo intuyo No tiene nada bueno Por eso te quedas de puño Y aparte como quieras Solo no te vas a meter Yo sé muy bien que me meto Estás en la cita Buen tribu Yo tu no Tu no eres tan oportuno No quería fluir rápido Sin decirles nada Pero si les gusta Yo les doy el gusto Yo sé muy bien que me meto Y si que te gano Y al mismo sol Yo sé de que lo quieras Tú no me puedes meter Porque yo sé muy bien Que estoy todo un veterano Que me estás hablando Tú no estás tan de esto Por eso yo sé muy bien que me meto Eso es hacer tres líneas consecutivas De cada cuatro Janko Fuevo Yo sé que lo renuevo Cómo me quiere ganar Si yo sé que para el rap Soy un ser supremo A este mutante lo quemo Mutante quiere que le dé una X Es un estudiante nuevo Se siente supremo Gente sabe Yo hermano Si que lo derrito Cómo me va a ganar Este putito Venimos con 15 Vino todo mi equipo Me siento Tarantino Traje a los ocho malditos Se siente Tarantino Ya no le hables lo que yo soy Y el que no era tan profesionales No que yo era el que le estaba tirando A todos tus carnales Es que si no le tiraran Tantos paros a este vale Nosotros 15 Ya estaríamos en semifinales Gente ya sabe que voy No quiero tu cara Y la gorra que traes puesta La hicieron niños en medio oriente La hizo mi carnal Y por eso le quedó chida Por eso el freestyle genuino Se adueñó de la movida Tú a mí no me ganas Esta mierda es intentiva Estos son palillos chino Tú tocaste lo de arriba Venga todo lo que tengo Y le cuente en todas las hojas La verdad no te creo Que sea rapero ni la película La gorra bajo el casco Soy malandro de la península Y me la quito en el momento Porque vender sin traficar No es nada correcto Hermano yo A ver si te mata la velocidad Sabes que yo vengo con todo el estilo Porque sabes que yo vengo con todo el estilo Porque yo vengo con todo el estilo Que tiene un plan Esta madre corre igual del LT Un trago pa' quien no está Le das cuento La vida si está yendo Ya le eché sus mamadas Que no me gustan tus frases Ustedes no son raperos La lían estas compases Tú tómale una foto a esa madre Que es sónico El si da disparos en la base Así es esto Yo la incesto Como en baloncesto Los profesionales Haciéndonos gestos Debieran de ver Cómo ellos nos quieren asustar Tú ya vas para los 30 ¿No te da miedo ganar? Ah no perdón Tienes 23 Ah ¿Cómo lo ven? Es que dijo que tenía 23 Hace dos años Y ahora resulta que también después Ese tonto a mí no me representa Esta mierda se ahuyenta ¿Cómo van a ser nuevas escuelas Si ya estás por los 30? Yo soy el auto increíble El auto increíble Si te mamas ¿De qué tanto me hablas? Sé que no me ganas Mejor te relajas Que eres la mamada Tienes auto estéreo y todo Pero en un zurrú con alarma ¡No! ¡No! Llenaré las movedizas Se te cortaron las piernas ¡No! ¡No! ¡Qué mamada! Si yo fuera artesano Diría que se es preparada ¡Claro que yo soy un doble cara! ¡Primero fija mi abdomen Antes de verme a la espalda! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No me voy a dar a la espalda! Yo me quedaría sentado Con tal de verte en la cima ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí Muy poco free Pero nada más es patético No saca skills Que a mí me la cuentan a poco Si en ese caso soy Ana Frank Me vienes a contar algo Que yo escribí Así que tú mil no me vas a parar Porque eres torpe Me gusta cómo te piensas tus rimas Cómo le llega el enfoque Me lo imagino en su cabeza Aquí está la torta Aquí está el topper Pero el pendejo le puso la tapa mal cerrada Porque no eran iguales los moldes Este carnal Este carnal Tú no eres cara a la final Yo les enseñé lo que es el level profesional Y aunque les cueste Sí, y aunque les empute No por más huevuditos Van a evitar que te eduque ¿Y tú qué crees? Yo soy el duque Carnal Y si quieres que lo eduque Va a ser como duque Y van Así que este puto No me parte Para que quede bien aprendido En todos los lados de la city Que los que rifan son bellas artes Ninguno ni otro Yo sí que les doy el rostro Y esas caras que tú me pones Yo te las voy a poner Si me gritan tongo O eso es lo que me supongo La batalla la prolongo Tú sabes de lo que careces Yo sé de lo que sí dispongo ¿De qué dispone? 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 ¡Gracias!